Hola, espero que os vaya bien. En este vídeo quería enseñaros un solo por garrotín, titulado Añoranza, que está en mi tercer disco, Mar de Azar, de 2010. Podéis verlo en mi página web, en el enlace de la portada de mi canal, arriba a la derecha. Este tema está tocado por el tono que normalmente se hace, por la mayor, y aunque tiene formas sabidas, también tiene muchas cosas personales. Bueno, ponemos la cejilla al 1 y empezamos. Vamos a hacer como una pequeña introducción. ¿Lo has visto? Lo hacemos despacio. Bueno, empezamos ya con la primera falseta. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a ver esta primera falseta despacito. ¡Gracias! 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 Y ahora empezaría un estribillo. Y ahora empezaría un estribillo. Mira cómo es esto. Mira cómo es esto. Ponemos el re séptima, con la cejilla al 2, pero con el dedo levantado. ¡Gracias! 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 A ver cómo hacemos eso. ¡Gracias! 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 bueno vamos a ver esa falseta un poquito más despacio un no menor una tercera ah 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 muy bien vamos a por unos arpejos que hay ahora ah 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esta falseta empieza aquí, en el 5 y 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 vamos a ver cómo es esta última parte que empieza después de la escala y 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